Para facilitar el primer contacto, la Guide de Bleu aconseja subir al atardecer a la terraza florida de algún café cuando el sol incendia el paisaje urbano y es posible atar allá en su esplendor, la ubico a improvisación de su fiesta. Fodor propone al revés, una erupción matinal por Bab-Efter, a fin de captar muy a lo vivo el increíble bricabrac de sus mercados. Nagel, Bedeker, Paul, más precavidas, sugieren una aproximación leve y discreta, pillarla de flanco, sin prevención ni aparato y dejarse arrestar por el gentío hasta desembocar inopinadamente en ella. Culer local, bricaboy, fascinación, y sin embargo, como una araña, como un pulpo, como un cien pies que se desviza y escurre, bulle, forcejea, elude el abrazo, veda la posesión. Todas las guías mienten, no hay por dónde cogerla.